Revisando el humilito, trae tu salvo de los senderos Hay un duete que castiga, va con su juicio y se va a creer Trabajamos con músicos de hace mucho tiempo y conocemos mucho el tema de los músicos de Entre Ríos y del Litoral y nos pareció que estaba bueno hacer un ciclo centrado en las mujeres porque como en todos los ámbitos siempre tienen más exposición los hombres, más espacios y estaba bueno poder traer a Buenos Aires un poco el abanico de todo eso ¿Cómo hicieron esta selección? Fue difícil, porque teníamos una lista larga de las artistas entre rianas nos dieron cuatro fechas en la casa es como que pulimos un poco y el año que viene y quizás haremos otro con las que nos quedaron pendientes Hoy voy a navegar por un río de música litoral Yo vengo de una formación clásica tuve grandes maestros, Walter Enza y Eduardo Isaac tuve la suerte de tener esos dos grandes maestros en mi queridísima Escuela de Música de Paraná tuve contacto con el repertorio de la música para la guitarra más bien universal, de un repertorio más abierto digamos de ahí empecé a acercarme más a la regionalidad y así que bueno, hoy por hoy me identifico mucho más con la música argentina, latinoamericana, la música litoraleña y me encanta lo que está pasando en nuestra región me encanta como los jóvenes han tomado una aposta muy fuerte con la música litoraleña la verdad que eso me tiene muy contenta ver que es una música que crece, crece y crece que los jóvenes han tomado una música que crece y crece pero hacia atrás y así, enliche momento, vamos a agregar un chico con la música y crece y creo que es una música que crece con la música que crece y crece y crece y crece Empieza hoy una cuestión de perfumería litoraleña, vamos a, en mi caso, a dejar canciones y melodías que tienen que ver con la provincia de Entre Ríos y también la mitad del espectáculo es de Silvina López, una eximia guitarrista, de allá también. Por ahí venir a Buenos Aires es como el sueño del pibe, aunque en allá tan piba no es, venir a hacerse escuchar, a mostrar lo que estamos haciendo por allá que muchas veces pasa casi desapercibido, porque necesitamos que se sepa, necesitamos que se escuche y bueno, si nosotros podemos poner uno de esos granitos de arena, estamos más que bien pagados. El pecado puede ser, si es lo que invierte un juez al atardecer, y el aguacil que va jurando un resplandor, es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a victoria, por esa gloria, del aire hilero que oxida enero, tomo español o desvelo y vuelo, no son los puentes, paisana gente, y allá en la costa carros con redes, sacan la luna de otras edades, la boca llena de sus heridos, y ya me siento de entre los míos, la piedra blanca del cerro al vereste, la luz que vuela de ondas vertientes, limpias distancias, que ama mi voz, limpias distancias, que ama mi voz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.